La comuna capitalina continúa aplicando multas a personas así como empresas que botan basura en lugares no autorizados, por lo que especialista en temas del reciclaje insta a no botar basura, ya que esta se vuelve un problema en el invierno. También recomendó qué hacer en caso de realizar podas de árboles. La alcaldía sigue aplicando multas para los que tiran basura, ya sean personas naturales, empresarios, emprendedores. La verdad es que aquí no hay distinción, es decir, vamos a multar a este no. Se está multando a todo aquel que llega a dejar tirada la basura y yo sigo aplaudiendo que se siga haciendo y para que así podamos lograr mantener una capital, un país limpio, porque si no, entonces vamos a seguir generando más basura. Porque consta de que la mayoría de los lugares sí pasa el camión de la basura. Lógicamente que como nosotros, como familia, generamos, estamos generando más basura en nuestros hogares, en nuestras empresas y lógicamente pues los camiones ya no dan abasto. Si miramos que ese árbol está dando algún problema, va a presentar problemas futuros con lo del invierno, con esto de los huracanes y todas estas cosas, pues hay que irse a acercar a la alcaldía para que así ellos puedan valorar, hacer un estudio de qué se puede hacer, qué se puede hacer con ese árbol. Y lógicamente de que ver qué es lo que se va a hacer con las ramas, las hojas, porque no solamente corta el árbol y te dejo tirado todas las ramas ahí o la voy a tirar a un vertedero ilegal o en cualquier lugar o en los cauces, porque también están yendo las personas a tirar a los cauces ahorita con la lluvia y pueden provocar inundaciones ahorita con esta lluvia que están cayendo, que está afectando a nuestro país, todo el territorio. Y por eso que tenemos que hacer la invitación de que seamos personas, de que busquemos la prevención, no solamente hasta cuando tengamos el peligro. Marín insta a darle buen uso a la basura. Y aquí es donde tenemos que poner en práctica la reutilización de los materiales o reciclarlos, o sea venderlo a una empresa de reciclaje para que así esto disminuya las grandes cantidades de basura, porque hay materiales ahí que encontrar en los desechos de las familias, en los hogares, en las empresas, el papel, cartón, plástico, chatarra, aluminio. Ahorita ya se nos acerca también la Navidad. Esto aumenta, se se duplica la cantidad en diciembre. Estos desechos que lamentablemente pues todo el mundo no cuida nuestro planeta en estos meses porque se ponen a comprar un montón de cosas, creyendo pues que no va a contaminar el medio ambiente al tirar el plástico, el papel, el cartón en los diferentes lugares. Noticias 12, Darlen Tellez.